Con ciudadanos del Gantón Puerto López, una invitación cordial ante todos ustedes en el proyecto Baila Frente al Mar. Hoy hemos culminado esta etapa, este proyecto, estamos ya en horas de finalización. Entonces quiero invitar a la ciudadanía a que vaya y sean los espectadores del proyecto que se vino dando. En conjunto con nuestra querida compañera Verónica. Invitamos a toda la comunidad de Puerto López a que participe en el programa de clausura del proyecto de bailo terapia Puerto López Baila Frente al Mar, que llega a su culminación en su primera etapa. Este día 25 de agosto vamos a tener una demostración de todo el trabajo realizado con las personas participantes. Va a venir un grupo de danza de la Casa de la Cultura de Quito, que nunca se ha visto acá en Puerto López, a brindar un show especial por las fiestas de Puerto López. Y también les hacemos la cordial invitación para que asistan con toda su familia y amigos a este programa especial que estamos organizando en conjunto con la municipalidad de aquí del Cantón de Puerto López. Darles las gracias a todo este grupo de señoras, señoritas que se hicieron presentes cada día, que estuvieron pendientes en este proyecto que hoy ya tiene su fase de culminación. Lo hemos coordinado, esta programación por las festividades del Cantón Puerto López. Sabemos que el mes de agosto es su mes de cantonización. E invitamos a cada una de todas las familias que se hagan presente el domingo 25 de agosto a las 10 de la mañana que vamos a tener la culminación del proyecto Baila Frente al Mar en la cancha del barrio San Pedro.